Hola a todos, soy Estefanía Rodríguez, asesora inmobiliaria de Remax Yungo.0 y miembro del Team Luis Fernández. A tan solo 5 minutos andando del centro de Baja La Onda y rodeado de un bonito pilar, se levanta este magnífico chalet ubicado dentro de una organización con piscina. Vamos que os lo enseño, seguro que os encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!